Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 y lo ha revelado a la gente sencilla, gracias Padre porque así te ha parecido bien, el Padre por todos mis hermanos, nadie conoce a los hijos, sino a la madre, nadie conoce a los padres antiguos y a aquel antiguo que era general, vengan a mí todos los campos, me llamo a la familia de Juan de Parga, yo les intervino, todos mis hijos se preparan para que contesten las preces y las peticiones. Gracias Padre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un poquito de tierra nomás. Gracias. 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 da. Gracias. ¿Qué? 6 6 7 . Que bar bajo. ¿Cantos vacas? 8 magnífico y surgeries. El cuchillo, el cuchillo para verlo, para que enfoques ahí, que digan. Están haciendo unos 3 kilos de tortillitas, eres. Ah, sí, papá. Aquí recién salita. Ay, papá. A ver, ahorita vamos a ver. Vamos a pasar la vergüenza todos aquí. Mira, Juanito. No. A ver, hijo. ¿Qué asiento trae, mire? Eh, asiento. Espuelas y caballos, papá. 100%. Mira, para que miren. Mire nomás, eres. Sí, la barbacoa. Está nerviosa. Oiga, parece que yo nunca como, ahorita ya me estoy saboreando. Mira, lo que se cose aquí, bien cocido. Bien cocido. Para que la gente no diga. Y el hueso, si sale pelón, siempre he dicho, sale pelón en hueso porque está bien cocida. Exactamente. Limpio. Limpio, así va a salir la barbacoa. Pues aquí estamos, ahora sí que desde Francisco. Exactamente. Francisco, mire, mire, mire. Vamos con la barbacoa. Mira, le hice señas. Sí. Hay que estar. Vamos para allá. Mira, allá. Que le abran tantito para que tú me hagas fotos, por favor. Mira nomás. A ver si les da la hambre con el horno. Aquí venimos. Mira nomás. Vamos con la sonrita porque está bien fuerte el sol. ¡Gracias! ¡Pelón! ¡Pueso, pelón! ¡Gracias! Yo no voy a salir la vaca reparando y lo voy a hacer ¿En la otra no viniste? ¿En la otra no viniste? ¡Ah, no! ¡No me la tocó a mí! ¡Sí! ¡Sí, no! ¡Qué bárbaro! ¡Y todo el jugo! ¡Jugosa! ¿Jugosita para qué? ¡Una movida para todo! ¡Qué! ¡La barbacha de pozo, oiga! ¡Sí! ¡Por ahí consiganme! ¡Por ahí le hacen uno en tambor! ¡Ya saben! ¡Usted es el bueno aquí en la barbacha! ¡Yo soy el de la película, dice! ¡Sí! ¡Hay que enseñarle a la gente aquí cómo se teje el ule! ¡A la gente regia! ¡A la gente de... ¡Venga la comida! ¡De... ¡Cánada! ¡De Michigan! ¡Florida! ¡Mississippi! ¡Que son los que nos hacen las fiestas aquí también! ¡Dile! ¡Para menos para dejarla aquí es para comer! ¡Sí! ¡¿Quién nos puede dejarla? ¡A la gente que está en Estados Unidos quiere que nos hacen las fiestas! ¡Sí, verdad! ¡Que se ponen la del Puebla y cooperan! ¡Exactamente! ¡San Fernando, papá! ¡Eres tu tierra! ¡Yo entero! ¡San Fernando! ¡Yo desde acá de Victoria, Estadolipas! ¿Qué ves? ¡Está bueno o no! ¡Pues aquí iré nomás! ¡Pura chulada! ¡Sí! ¡Ahorita nos vamos a venir ya cuando estén sirviendo! ¡Sí! ¡Ahorita nos vemos! ¡Ahorita nos vemos! ¡Ahorita nos vemos! ¡Ahorita! 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 Quinceañera Se la pasen lo mejor en este día! ¡Bien salen los chavos! ¿Y la quinceañera dónde está? ¡Ahí viene ya! ¡Ahí viene ya! ¡Ahí viene ya! ¡Ahorita! Ella es el sueño más grande de mi vida Sería fatal si por algo la perdiera Ella es de mi alma la ofrenda más querida Y aquí en mi mente la traigo donde quiera Soy muy bonita y trabajo de mesera Y estoy como armada en la casa del patrón Hay muchos hombres queriendo enamorarme Pero ninguno de ellos me ofrece el corazón Hasta Maulipán llegó Un cuaco de buen registro Ya corrió en esa región Y no le quitan el invito No pueden por más que tiempo Ganarle al nuevo Torino De Colisbina no bajaron En el estado de Illinois No tenías a un camacho De volón solo a tu coro En fierros, Tapaul y Pecos Los corrales lo marcó De mil inicios de Guajajaja Hubo muy buenas salidas Pero al llevarse diciembre A México lo traían Hay nuevas cruces, Río Bravo Y lo llevan a Palmilla No tenía buena postura Eso es lo que se veía En su primera carrera En tierras de Tamaulipas Hoy convocaron al Calipa Y aquella cuadra las primas En tierras de junta Como la�itintín Quinta y va muy buena postura M precarles las muñas a la pista a los laureles, al champo de Jico Lenca, le quitó la buena suerte, en las doscientas diez yardas, demostró ser el más fuerte. Saludo a los caballeros, que hacen posible su cuido, hoy son cuadrones bucadas, y forman un buen equipo, la patrona lo sintió, cuando la luz y el tolino. Familia al ojo decía, amarra buenas carreras, junto con Chocito Sousa, en donde pinden la tierra, lastima que muchas cuadras, se echen para atrás por pena. Evo Alonso lo compró, y le enseñó a que registró, sangre corona cartel, y quien reta el nuevo Torino, listo para tres cincuenta, el M1 fue testigo. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Sabes qué son, oiga? Padrinos. Padrinos. Calabacillas. Bienes, de calabacillas, compadre, está muy bien. ¿Mate una copa? Comparito, era salbrín, ya se la tomó mi compadre. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, don? ¿Cómo estás? Un saludo a la raza de municipio, de San Juan. Dele saludito hasta por allá, compadre. Toda la raza de calabacillas del municipio de Justamante. ¿Familia qué, compadre? Mata. Mata, familia, Mata, está por allá, mire, no. También hay otra fiesta ahorita, ¿verdad? Sí, antes de tomar. Hay otra fiesta. Una familia. Fue la que me cancelaron el año pasado, el 25, se cambió para hoy, ¿verdad? Sí, soy. Sí. Ahí los andaba buscando el 25, ni dormía, andaba para ir para acá y, bueno, pero ya, gracias a Dios que hoy se está haciendo. Y mire, pues ya, ahora sí están los papás, aquí. Siempre digo, los papás ni disfrutan, por eso grabo así, porque están de parir para abajo ya. Sí. Los va a dejar todos arrastrando al rato. Sí, eso, sí. Así son los eventos, ¿verdad? Hay que atenderlos. También la familia que está aquí de Francisco Villa. Acomodas, ¿verdad? ¿Esta es la madera de abril? Sí. Ok. Hoy, 24 de diciembre, una fecha escogida por sus señores padres, una fecha escogida por Keila Yasmín. Estamos aquí reunidos para, más que nada, desearle que este día, que es especial, este día sea inolvidable. Hay que recordar que 15 años, a veces se dice fácil, pero pasas por una niñez, pasas por una enseñanza, tanto como tus señores padres aquí están presentes. Hoy dejes de ser una niña, para convertirte en una señorita. Toda la familia aquí acompañándote, te desean, tanto tus padrinos, como amigos, amigas, que te la pases de lo mejor, que todas tus metas, que te propongas, que te cumplan, que todos tus sueños lleguen hasta el punto que tú hagas. Toda la familia aquí presente, vamos a ponernos de pie, por favor, por favor, por favor, con un refresquito, con una copita, con una cerveza. Vamos a levantar nuestra copa y vamos a decir salud por Keila Yasmín. Muchas felicidades. Levantamos nuestra copa y nos vemos. Salud. Salud. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Salud.